¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontraremos ánimo para llegar a la meta Aprendiendo a comprender y escuchar A tu lado siempre voy a estar Así perdamos o ganemos En carreras o en juegos En deportes o proyectos Donde existe una misión Somos parte de una región Dame, dame la mano Pongámonos en acción En Centroamérica logramos mucho Juntos nos va mejor Dame, dame la mano Pongámonos en acción En Centroamérica logramos mucho Juntos nos va mejor Apoyándonos De la mano ocho países Apoyándonos Juntos somos más felices Apoyándonos Seguiremos direcciones Seguiremos direcciones Apoyándonos Hallaremos soluciones Dame, dame la mano Pongámonos en acción En Centroamérica logramos mucho Juntos nos va mejor Dame, dame la mano Pongámonos en acción Y dame la mano En Centroamérica logramos mucho Juntos nos va mejor 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 Juntos nos va mejor